En lo personal, yo voy cumpliendo dos procesos como presidente del partido. Más allá de que la carta orgánica no me lo permite, creo que necesitamos un recambio dentro del partido, necesitamos generar la incorporación de nueva gente y seguramente este proceso nos dará la posibilidad de poder sumar distintos actores que tengan un fuerte compromiso de querer participar en pos de seguir posicionando el partido a nivel provincial. ¿Cómo se encuentra dentro de este posicionamiento el PRO? Creemos que muy bien, estamos formando parte de un interbloque, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer juntos por el cambio en la provincia, así que estamos muy conformes con lo que hemos hecho, con lo que se realizó durante estos años, tenemos representación legislativa, tenemos dirigentes en el interior de la provincia y creciendo, seguramente esta nueva instancia va a favorecer un crecimiento más teniendo en cuenta que estamos frente a un nuevo proceso electoral donde se va a elegir el presidente de la nación, que no es menor, dentro de los próximos años, así que trabajar fuertemente para dedicar a lo que se viene. Justamente va a ser muy importante esta elección interna del PRO, teniendo en cuenta el año electoral que se viene. Sin lugar a dudas, es más, las prórrogas y las suspensiones que se fueron realizando producto de la pandemia, que no nos posibilitó realizar el proceso que estaba en marcha, creo que la posibilidad que tenemos ahora de poder normalizar el partido nos va a venir bien para estar bien posicionado de cara a lo que se viene.